Un amor, ¿cómo es? Estás bendecida por el Señor Jesús, Dios, rector Tu belleza es inizalual Tu Espíritu es de Dios El Señor, Jesús, rector Un amor, ¿cómo estás? Estás bendecida por el Señor Jesús, Dios, rector Tu belleza es inizalual Tu Espíritu es de Dios El Señor, Jesús, rector En Salvador Tu Espíritu es de Dios Tu Espíritu es de Dios Tu Espíritu es de Dios Estás bendecida por el Señor Tu espíritu es de Dios Tu espíritu es de Dios